de las personas que deciden ir a recrearse en esta temporada. Son 14 playas y dos centros recreativos los que se va a fortalecer precisamente ese personal directamente. Se contará con 90 salvavidas, los que reforzarán más los 60 que ya están fijos en cada uno de estos lugares, entre playas y centros recreativos. Con nosotros está Daniel Collín para detallarnos esta información. Adelante. ¿Qué tal amigos? Gracias allá en estudios por este cambio y es que continuamos informando y es que el ICC se prepara pues para el comienzo de las pruebas correspondientes a todos aquellos aspirantes a salvavidas que participarán en el programa de protección durante la semana mayor. Para ello me encuentro con el doctor Maynor Mejía, él es jefe de la sección de seguridad e higiene y prevención de accidentes del seguro social. Doctor, coménteme, este viernes arranca una prueba ya pues de selección de aquellas personas o interesados en participar en este programa. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias siempre a TN23 por darnos cobertura en esto y para darle el mensaje a todos los que quieran participar como nosotros. Es cierto, sí, precisamente este viernes 21 comenzamos las pruebas para la eliminatoria, para seleccionar personal altamente calificado para que nos ayuden al cuerpo salvamento en el periodo de Semana Santa 2020. Y esta primera prueba se hace a las ocho de la mañana en la piscina olímpica, donde consiste básicamente que les toman tiempo en nadar y como están nadando las personas participantes. Esta es una primera selección para los que quieran participar con nosotros al día siguiente que es en el Puerto San José y para eso el Instituto Guatemala de Seguridad Social brinda transporte ese día. Aquí se juntan en oficinas centrales del instituto y se trasladan al Puerto San José. Estamos hablando más o menos un promedio de 150 participantes donde vamos a seleccionar a 90 personas, donde a través de las pruebas que les vamos a hacer y que consisten en nadar en mar abierto, rescates acuáticos, rescates en piscina y sobre todo toda la parte de primeros auxilios es vital para nosotros y de ahí vamos a sacar 90 salvavidas para que en conjunto tengamos 150 salvavidas en el periodo de Semana Santa. Claro, el interés en este caso es personas que estén en el rango de edad de 18 a 35 años y también no solamente es de participar sino que también es una oportunidad para gerenciarse algunos recursos puesto que el Seguro Social otorgará una paga. Por supuesto el instituto tiene una paga base por supuesto que son 500 quexales porque son trabajadores nuestros por cinco días y un promedio de 1.350 quexales en viáticos y además el transporte para las diferentes playas donde se les asignen. Todo esto y por supuesto todo el equipo que se les brinda, ¿no? Desde calzonetas, pantalonetas, camisas polo, playeras, gorras, lentes, llinas y todo este tipo de protectores solares, todo esto se le da al que participe con nosotros. Doctor, ¿cuántas playas estarán en el rango de cobertura durante este periodo de Semana Santa a cargo del Seguro Social? Son 14 playas en el Pacífico Sur y si a eso le sumamos también el lago de Atitlán, el lago de Amatitlán y dos centros recreativos, el centro recreativo de las ninfas en Amatitlán, el centro recreativo Guayacán Chiquimula y Casa Contente en Panajaché. Doctor, importante, ¿cuáles son las playas con mayor carga de trabajo según el historial que ustedes han tenido en cobertura? Por supuesto, las playas que más tenemos afluencia de personas son en el puerto San José, Monterrico, Champerico, Cos, Las Dizas también, pero particularmente el puerto San José, hemos tenido ahí promedio de 800 mil personas en el día y esto también se acumula mucho porque hay muchos festivales musicales y pues que los hacen la noche, entonces llegan muchas personas y pues hacemos una recomendación también a todas las personas que van a estos eventos masivos que estén con toda la precaución del caso porque sabemos pues que se complica a veces mucha la aglomeración de las personas y la gente que hace ingesta de bebidas alcohólicas. Gracias, doctor. Mejía, importante información y es que aparte de las recomendaciones que hace el Seguro Social, es necesario que también las personas tengan la debida precaución tomando en consideración las otras recomendaciones que tienen cuerpos de socorro y es que con ello pues el Seguro Social comenzará su proceso de reclutamiento de estas 90 personas con el fin de fortalecer el grupo de salvabilidad de cara a la semana mayor. Este es mi reporte, compañeros, con imágenes de José Luis de León, retornamos a Estudios Centrales. Excelente, gracias por la información, es de vital importancia que todos en determinado momento cuando decidan viajar hacia las diferentes playas de Guatemala o a los centros recreativos, tomar en cuenta que habrán personas especializadas en cuidar su vida y en ayudarlos, apoyarlos en caso usted lo necesite.